El plan definitivamente debería estar dentro. Ahí está nuestro plan. Te lo dije. Veamos qué necesitamos. Muy buen trabajo. Pero primero vamos a la cocina. ¡Aguanta! ¡Vamos! Ya encontré mi moldo para el huevo. ¿Y tú? ¿Puedo tener uno como ese? Por supuesto. Cinco dólares nada más. Vaya, ¿de dónde sacaré tanto dinero? Cierto, tenía una alcancía. Parece que aún queda algo aquí. Tengo que sacar las monedas. ¡Vamos, Sal! ¡Ay! ¡Te necesito, moneda! Ajá, aquí está la moneda. Aquí hay tantas cosas geniales. ¿Qué es eso? ¿Una sandía? ¡Te parece un huevo grande! Seguro que esa forma me servirá. La tomo. ¡Nancy! ¡Mira lo que tengo! ¿Encontraste eso debajo de la mesa? No lo creo. ¿De dónde vamos a tener sandías ahí? Ahora veré por mí misma. ¿Dónde están las sandías? ¡Ah! ¡Pero hay una moneda! ¡Vamos! ¡Ábrete! Bueno, está bien. ¡Te cortaré con un golpe! ¡Rómpete, sandía! ¡Rómpete! ¡Ay! ¡Esto fue muy fuerte! Britney, ahora te doy olor a la cabeza. Mira, hay una moneda. Con ella puedes cortar la sandía por la mitad fácilmente y rápido también. ¡Tienes razón! Simplemente lo logré y fue muy fácil. Creo que no necesitaré la parte interior. Pero hay que dejar la cáscara, Nancy. ¡Se ve muy delicioso! ¡Me encanta! ¡Vamos a comérnosla! ¡Te gusta, ¿verdad? ¡Me encantan las sandías! Ahora tenemos listos los moldes para los huevos gigantes. Ahora necesitamos chocolate. Tengo tanto chocolate aquí adentro. Miren, cuando dije que tenía mucho, no mentía. Realmente hay mucho. Además, es tan hermoso y aparte muy delicioso. Tendré un huevo rosado. Pero ahora hay que transferir todo simplemente a un tazón. ¡Me encantan! ¡Wow! ¡Esto se ve delicioso! Necesitamos otra manada. ¿Y dónde están los otros chocolates? ¡No serás suficiente para un solo huevo! Britney, te comiste mis chocolates, ¿verdad? Ok, entonces ahora tomaré más chocolates de una vez con la ayuda de la aspiradora. ¡Ay, no! ¡Mis labios! ¡Ahora son gigantes! Bueno, ahora los absorbemos y los transferiré todos a la cacerola. ¡Perfecto! ¡Ahora todo va a estar aquí! ¡Perfecto! ¡Entonces con este encendedor te retiré el chocolate de manera segura! ¡Dime que es una broma! Bueno, es hora de que yo encuentre el chocolate. ¡Aquí es donde la abuela esconde todas las golosinas de nosotros! ¡Miren! ¡Definitivamente será suficiente para mí! ¡Necesito tomar tanto chocolate como pueda para asegurarme de tener suficiente! ¡Necesito más y más y más! ¡Perfecto! Creo que esto será suficiente para mí. Y ahora ponemos la tetera y esperamos a que hierva. Bueno, ahora puedo verter todo en un recipiente con chocolate. De esta manera derretiré rápidamente toda esta montaña de chocolate. ¡Genial! ¡Mi balanza no es tan rápida! Pero esperaré. Bien, espera. Mientras tanto, empezaré a cubrir la sandía con chocolate. Necesito comprobar si realmente se ha derretido. ¡Sí está derretido! Y aparte es delicioso. Es la consistencia perfecta. Ahora cubrimos una mitad de la sandía con una gran cantidad de chocolate. Distribuimos todo con un pincel. ¡Qué difícil fue, pero no logré! ¿Qué? ¡No! ¡Aún tengo la otra mitad! Necesito cubrirla también con chocolate. Creo que ya es suficiente para mí. ¡Perfecto! Nancy, me siento mal por ti. La abuela tenía unas velas en el cajón. ¡Tómalas! Y no diré nada a nadie. ¿Crees que valga la pena? Bueno, vamos a intentarlo. Con esto, de verdad, lo voy a hacer más rápido. ¡Ay, guau! ¡Miren! Ya casi se ha derretido por completo. Pasaron unos segundos y ¡listo! Ahora necesitamos verter todo en mi forma perfecta. Vertemos un poco y distribuimos todo en forma. Se ve muy bien. Y ahora lo ponemos en la nevera. ¡Ay! Aquí está muy frío. Guardémoslo y esperemos. Todo debería haberse endurecido ya. Necesitamos sacarlo y comprobar. ¡Guau! ¡Todo está bien! ¡Hicimos huevos de chocolate! Tenemos que pensar en qué poner adentro. ¿Qué es lo que ponemos adentro? ¡Ah, cierto! M&M's. Pero primero tenemos que unir las dos mitades del huevo completo. ¿Listo? Y ahora tomamos Nutella. O más bien, la tapa y cortamos un agujero en ella. ¡Perfecto! Ahora es el momento de los M&M's. Necesito tomar un poco y probarlo. ¡Qué delicioso! ¡Quiero hacer todo colorido por dentro! Así que destruimos todas las colosinas por colores. ¡Genial! Ahora llenamos el huevo de chocolate con todo. Empezamos con los M&M's rojos, luego los naranjas y así sucesivamente como un arcoíris. Y al final, las golosinas azules. Cerramos el agujero y solo necesitamos pulir el huevo. Tenemos que brotarlo hasta que tenga un brillo bonito y apetitoso para que no se vean costuras. ¡Se ve perfecto! ¡Me encanta! ¿Quedó tan brillante? Eres genial, hermanita. Ahora es mi turno. Y uniré las dos mitades con los restos de chocolate. Creo que saldrá muy genial. ¡Perfecto! Ahora es el momento de cortar el agujero. Lo haré con un taladro. ¡Espero que todo salga bien! ¡Wow! ¡Funcionó! Hacemos otro agujero pequeño en la parte inferior para intentar un grifo. No tendré solo huevos, sino un refrigerador con jarabe de chocolate. Ahora es el momento de verter más jarabe de chocolate. ¡Más! ¡Muy bien hecho! Y ahora lo cerramos. Entonces tenemos que envolverlo todo en papel aluminio. ¡Pintamos el papel aluminio para que tenga un diseño y un color muy bonito! ¡Es perfecto! ¡Wow! ¡Salió genial! ¡Hicimos un gran trabajo! Ahora es el momento de degustar. ¡Yo primero! ¡Wow! ¡El jarabe de chocolate realmente fluye y es muy delicioso! ¿Quieres probar? ¡Sí! ¡Genial! ¡Wow! ¡Este es increíblemente delicioso! ¡Es asombroso! ¡Ahora rompamos mi huevo! ¡Tengo un bate justo aquí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Cuántos caramelos dentro! ¡Es increíble, ¿verdad? ¿Qué te pareció? Dime. ¡Cómelo, cómelo! ¿Te gustó? Se me ocurrió una idea. Probaré tu chocolate con mi jarabe. También hay que decorarlo con caramelos. ¡Wow! ¡Es simplemente fantástico! ¡No puedo dejar de comerlo! ¡Vamos a romper mi huevo también! ¡Aquí está el grifo! Creo que ese envoltorio tampoco es necesario aquí. Y aquí está el chocolate en sí. ¡Qué genial! ¡Tengo ganas de probar! ¿Qué piensas de mi sombrero ahora? ¡El sombrero más delicioso que he tenido jamás! Entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¡Ay, no! ¡Me resbalé con los caramelos! Bueno. Les pedí que no hicieran travesuras. ¿Por qué han hecho todo este desorden? Ahora, como castigo, tendrán que limpiar todo. Ahora, tomen todas las cosas para limpiar y solitas limpiarán todo. ¡Me encanta la Nutella! ¡Es perfecta! ¡Oh, cierto! Estoy jugando a Jenga aquí. ¡Tengo que sacar esto! ¡Oh, no! ¡Caramba! ¡Todo se vino abajo! ¡Ay, perdí! También ensucié el tronquito. ¡Oh, tengo una idea! Este tronquito puede servir como una forma genial, pero lo haré de papel aluminio. Debería quedar muy cool. Ahora tengo que verter harina en el frasco de Nutella para hacer una masa genial de chocolate y con muchas nueces también. Ahora, tengo que mezclar todo cuidadosamente con la batidora. ¡Y listo! Solo queda verter todo en la forma. ¡Perfecto! Voy a usar el truco de Tik Tok y cocinaré todo con una plancha. Espero que todo salga bien. ¡Parece que todo está listo! Intentaré sacarlo del molde. ¡Sí! ¡Todo está bien! Ahora voy a mostrarle el yenga de bizcochos. ¡Es increíble, ¿verdad? A Alex definitivamente le va a gustar esta receta con Nutella. Vamos a mostrarle antes de que el yenga no comestible se caiga. Espolvoreo todo con azúcar glass y podemos irnos. ¡Ay! ¡Está algo pesada! ¡Wow! ¡Esta cosa es tan divertida! ¡Puedo saltar en ella muy... ¡Ay, no! ¡Eso dolió! ¡Alex, ¿dónde estás? ¡Oh, aquí estás! ¡Levántate rápido! ¡Te traje yenga comestible de bizcochos con Nutella! ¡Seguro te gustará! ¡Oh! ¡Con Nutella! ¡Vamos a probarlo! ¡Oh! ¡Está delicioso! ¡Le pongo cinco estrellas de cinco! ¡Quiero más! ¡Es perfecto! ¿Cómo le confieso mi amor a la Nutella? ¡Es tan increíble! ¡Oye! ¿Dónde está la Nutella? ¿Cuándo logró comerse todo? ¿Qué? ¿Leche? ¿De dónde saliste? Pero se me ocurrió una idea genial. Puedo combinar la leche con los restos de Nutella. Vertimos leche en el frasco. Y ahora agitamos todo muy fuerte. Un poco más. ¡Excelente! Ahora solo queda decorar con crema batida. Un par de caramelos tampoco quedan mal. Y una pajita para probar. ¡Oh! Salió un batido de leche tan delicioso y lindo. Vamos a probarlo. Veamos qué dice Alex también. Finalmente salió este juego increíble. Lo estaba esperando durante años. Britney, no me molestes. Estoy jugando. Pero te traje una delicia. Vamos Alex, pruébalo. Sé que te va a gustar. Espero que este cóctel valga la pena. Haber perdido el juego. Probémoslo. ¡Ay! Realmente es delicioso. Muy bien, Britney. Te doy cinco estrellas. ¡Ay! Mi volcán ya empezó a entrar en erupción. Esto realmente aumentará el efecto. ¡Guau! ¡Qué genial! Tengo mi propio volcancito casero. Se me ocurrió una idea ahora. Mientras todavía esté caliente, puedo derretir algunos malvaviscos. ¡Oh! ¡Qué rápido! Necesito agregar más Nutella. Y ahora mezclamos todo. ¡Guau! ¡Qué genial! Se ve delicioso. ¡Miren nada más! Es una slime comestible. Y además de chocolate. Es increíble. Alex lo amará. Solo necesito doblarlo y ponerlo en una linda caja para que ni siquiera se dé cuenta de que es algo de comer. Este slime es alucinante. Me encanta cuando lo toco. Me relaja por completo. Es increíble. Y ni siquiera se puede romper. Alex, Alex, tengo algo para ti. ¿Es slime? Britney, ¿cuántas veces te he dicho que toques antes de entrar? Gracias a ti, solo mi slime está en la basura. ¿Qué me trajiste? ¿Esto es slime? Podré perdonarte si es mejor que el mío. Se ve extraño, pero se siente genial. Es mejor que el tuyo porque es como esto. Es increíble. Hay que probarlo. Está delicioso. ¿Y cómo que de Nutella? Estoy encantado. Definitivamente, cinco estrellas. Estoy de acuerdo. Definitivamente son cinco estrellas. Es delicioso. Está pasando mi programa favorito. Ay, duele. En serio, me encontré con un granito de palomita. Tengo que cocinarlo. Y ya les he dicho antes que amo la Nutella. Así que permítanme mostrarles otra receta con Nutella. Pero primero, trasladaremos todos los granos de palomitas a la sartén para poder cocinar. Ajá. Y aquí está mi Nutella. ¡Guau! Nunca no había visto en frascos tan pequeños. Son tan lindos y dulces. Ahora hay que poner la Nutella junto a los granos de palomita para tener palomitas de chocolate. ¡Guau! ¡Ya se están cocinando! ¿Quieren volar? No, las atraparé. ¿Y eso es todo? Solo queda transferir todo a la taza de palomitas. Huele muy bien. Tengo que hacer que Alex lo pruebe. Ahora tengo una misión muy importante. Debo llegar directo al blanco con esta máquina expendedora. ¡Vamos! ¡Al menos dar en el punto blanco una vez! ¿Lo hice? ¡Oh! ¿No? ¡Ay, ¿por qué? ¡Ah, Britney! ¿Qué me trajiste? ¡Ah, son palomitas! ¡Mmm! Huele a Nutella. Tengo que probarlas pronto. ¡Mmm! ¡Qué deliciosa, Britney! ¡Pruébalas también! ¡Con gusto! ¡Oh! ¡Se ven apetitosas! ¡Guau! ¡Qué deliciosas me quedaron! ¡Les doy cinco estrellas! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahora estoy en plena naturaleza salvaje! ¡Aquí solo estoy yo y este oso lindo de silicona! ¡Vamos a cocinar algo con él! ¡Ahora haré algo con la Nutella! ¡Necesito poner mucha Nutella en el sartén! ¡Y ahora agregamos gelatina! ¡Quiero hacer un osito de mermelada en chocolate! ¡Debe ser muy sabroso! ¡Sólo queda verter todo en el molde! ¡Genial! ¡Y ahora esperamos a que se enfríe por completo! ¡Lo pongo en el congelador ahora! ¡Guau! ¡Qué rápido se enfrío! ¡Justo delante de mis ojos! ¡Necesito sacarlo rápidamente! ¡Qué lindo se ve! ¡Seguro que Alex no amará! ¡Yo soy un maestro del yo-yo! ¡Nadie puede compararse conmigo! ¡Puedo hacerlo así y así y así también! ¡Ups! ¡Creo que me he enredado! ¡Caramba! ¡Alguien sáqueme de aquí! ¡Hola, hermanito! ¡Te traje una nueva delicia! ¡Vamos! ¡Déjame ayudarte! ¡Mira! ¡Es un osito de mermelada en chocolate! ¡Pruébalo! ¡Se ve extraño! ¡Vamos a probarlo! ¡Oh! ¡Eres increíble, Brittany! ¡Sabe muy bien! ¡Te doy cinco estrellas! ¡Es hora de preparar algo increíblemente delicioso! Necesito harina. La echamos en el tazón. Y ahora le ponemos un huevo sin cáscara. Luego, agregamos más leche. ¡Mmm! Esto será lo más delicioso que haya probado Alex. ¿Por qué también agregaré Nutella? Aunque, mi versión de la receta es mucho mejor. Verteré la masa directamente en el frasco de Nutella. Y solo necesito mezclarlo cuidadosamente. La batidora me ayudará con esto. ¡Ah, sí! ¡Qué rico se ve! Ahora solo necesito cortar la masa en pequeños trozos. Serán unas galletas increíbles con Nutella. A Alex, obvio, les va a gustar. Y también le voy a poner algunos M&M's. Se chuparon los dedos. Vamos a arnerlo todo. Ahora solo necesitamos esperar unos cuantos minutos. Ahora mostraré algunos de mis mejores lanzamientos. ¡Yahú! El baloncesto es toda mi vida. Manejo la pelota como todo un profesional. ¡Hola, Britney! ¿Qué trajiste? ¿Algo delicioso? Vamos a probarlo. ¿Qué? ¿Galletas con leche? ¡Oh! ¿Y también galletas de chocolate? Seguro que llevan Nutella. ¡Wow! Realmente es delicioso. Te doy cinco estrellas de nuevo. Y ahora necesito hacer algo con todas estas latas de Nutella. ¡Oh! ¡Ya se me ocurrió algo! Haré bonitos portabolígrafos o portalápices con estas latas. Solo necesito pintarlas y dibujar bonitos diseños. Serán en forma de Lego. Asegúrense de intentarlo en casa si tienen alguna lata vacía. Va a ser muy lindo. Los niños son geniales. ¿Y qué tienen dentro? Alex, te traje un regalo. Mira, es una lata Lego. ¿Qué podemos hacer con ella? Déjame mostrarte. Puedes verter dentro pequeñas piezas de Lego para no perderlas. ¿Qué te parece? ¡Wow! Es tan genial. Definitivamente necesito un regalo como este. Gracias, hermanita. Ahora puedo poner todas mis latas de Lego en la habitación y no perder nada. Cinco estrellas. Culinaria. ¿Qué quiere nuestra pequeña Nancy? ¡Vaya! Son papas fritas. Intentemos prepararlas. ¡Ok! Todos pueden hacerlo. Me encanta comer papas fritas, pero nunca las he preparado. ¿Qué están haciendo los demás? Hay que pelar estas papas. Definitivamente no quiero hacerlo, pero tengo que hacerlo. Así que prepararé estas papas congeladas. Tengo que poner aceite en el sartén. Más fácil imposible. Tomamos la botella de aceite y la vertemos. Ahora encendemos el fuego al máximo y podemos verter las papas congeladas. ¡No, Alex! ¡No hagas eso! ¿Qué? ¡Yo estoy hinchando las papas fritas! ¡Ay, no! ¡El aceite está salpicando! ¿Qué debo hacer ahora? ¡Voy a tirar el sartén! ¡Eso es mucho mejor ahora! Ahora, deja que te muestre cómo se hace esto. Transferimos las papas fritas cortadas en el aceite. Y ahora mezclamos todo y lo sacamos. ¡Sí! Ahora sí que están listas. ¡Excelente! Pasamos todo a un plato y frieguemos un poco de ketchup y listo. ¡Qué apetitoso se ve! ¡Tadá! Ahora es mi turno de mostrar mi receta. Lo mío es mucho mejor. Ya he preparado las papas perfectamente. Ahora necesito freír el bacon en la sartén. ¡Genial! Envuelvo las papas fritas en el bacon. Y resultan ser rollos muy apetitosos. Ahora los pasamos a un plato y los cubrimos con salsa de bayas. Agregamos un poco de romeo encima y mi plato es perfecto. ¡Vamos! ¡Mi turno! Ya lo tengo todo planeado. Haré papas fritas con caramelos de plátano. Será increíblemente delicioso. Solo necesito transferir todo a un plato y verter mucho más carabe de presa. ¡Guau! Todas estas papas se ven tan apetitosas. Quiero empezar con esta. ¡Se ve inusual! ¡Hay que probar! ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡No me gustó! ¿Y qué hay aquí? ¡Guau! ¡Esto no parece en papas! Intentemos mojarlo en la salsa. ¡Guau! ¡Es caramelo con carabe de fresa! ¡Es genial! ¿Qué han preparado aquí? ¡Guau! ¡Qué apetitosas papas fritas! Y con ketchup es mucho más delicioso. ¡Me encanta! ¡Horra! Sabría que sería la ganadora. ¿Saben qué quiero ahora? ¡Hagan para mí, Waffles! ¡Los más deliciosos, por favor! ¡Horra! Hermanita, será hecho. Necesito huevos primero. Rompemos estos en un tazón. ¡Perfecto! Luego añadimos azúcar. ¿Qué pasa, abuela? ¡All right, all right! Sí, sí, por supuesto. Pondré solo un poquito. Aunque, ¿sabes? Mi hermana ama todo muy dulce. Y ahora hay que mezclar todo con un batidor. ¡Mezclamos! ¡Genial! Ahora, simplemente necesitamos agregar un poco más de harina para que la masa esté no tan líquida. ¡La harina me llegó a la nariz! ¡Ay, no veo nada! Oye, estoy todo cubierto de harina. Ops, también manché la abuela de harina. Lo siento. Pero mi masa ya está lista. Solo necesito verterla en la máquina de Waffles. ¡Perfecto! Pronto tendré los Waffles deliciosos. ¡Abuela, ¿cómo estás? ¿Yo? Todo está listo. Ya he terminado la masa. Salieron muy sabrosos. Solo queda verter todo en la máquina de Waffles para que salgan las Waffles más hermosas. ¿Chef? ¿Yo? Ahora lo verán ustedes mismos. No haré Waffles dulces. Haré Waffles de calabacín. Será increíblemente delicioso y saludable. Necesitaré calabacín rallado y luego algunos huevos. Un poco de perejil y harina. Solo queda mezclar todo para que sea aún más apetitoso. La masa está casi lista. ¡Qué bonito color verde! ¡Y el sabor es asombroso! Ahora vertemos todo en la máquina de Waffles y esperamos a que estén completamente listos. Mis Waffles están listos. Solo falta rociarlos con sirope de maple y agregar un poco de mantequilla encima. Alex, solo mira qué belleza está. ¡Oh, no! Alex, tus Waffles se están quemando. ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Hay que sacarlos rápido! ¡Oh, no! ¡Todos mis Waffles se quemaron! ¡Ándanse! ¡Definitivamente no le gustará esto! Bueno, intentemos cubrirlos con crema encima. ¡Oh, bien! Y también pondremos muchas fresas y unas vallas. Entonces Nancy definitivamente no lo notará. ¡Oh, no! ¡Ay, no! Tu plato se ve horrible. Permíteme mostrarte cómo se deben preparar los Waffles. Necesitas agregar una cucharada de crema agria, tomates cherry, cortados y una hoja de perejil encima. ¡Listo! Este plato seguro que querrá comerlo. ¡Wow! ¡Todos estos Waffles se ven tan geniales! Debería probar este pronto. ¡Wow! ¡Estos Waffles se parecen a los que dibujé! ¡Deliciosos! ¿Y qué hay aquí? ¡Wow! ¡Mis vallas favoritas! Y además con crema batida. ¡Genial! ¡Yum, yum, yum, yum! ¿Y dónde están los Waffles? ¡Están tan bien escondidos! ¡Ay, no! ¿Qué es esta pieza quemada de masa? Definitivamente no me gusta esto en lo absoluto. Ni siquiera los voy a probar. ¿Y qué preparó el chef? ¿Qué? ¿Son verdes? ¿Para qué hay perejil aquí? ¡Ay, no! ¡Es calabacín! ¡Qué asco! ¡La abuela obviamente será la ganadora! ¡Burra! ¡Mi plato volvió a ser el mejor! ¡Ya sé lo que van a preparar a continuación! ¡Ahora quiero café! ¿Lo harán? ¡Café! ¡Sin problemas, Nancy! ¡Ay, Dios mío, Alex! ¡Saco hielo y listo! ¡Corra! ¡Ahora transferimos el hielo a la copa! ¡Decoramos la copa con jarabe de chocolate! ¡Mmm, qué delicioso! ¡Es increíble! ¡Ahora decoraremos la copa de una manera hermosa! ¿Qué les parece? Y ahora necesitamos verter más leche con chocolate y café. ¡Listo! ¡Como Starbucks! ¡Esto será increíblemente delicioso! ¡Excelente! ¡Ahora la crema batida! ¡Deliciosa! ¡Deliciosa! ¡Decoramos todo por encima! ¡Listo! ¡Sólo falta triturar oreos encima y decorar todo con los dulces favoritos de Nancy! ¡Para que los aprecie seguro! ¡Genial! ¡Está listo para servir! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No, Alex! ¡Hiciste algo mal de nuevo! ¡Permíteme mostrarte! ¡Tengo un sobre de café soluble listo! ¡Hay que echar todo el sobre en la copa! Una vez hecho eso, es hora de verter agua hirviendo, mezclamos todo y está listo. ¡Esta es una burra la culinaria! ¡Esta es una burra la culinaria! ¡Ahora les mostraré la receta perfecta que a todos les encantará! ¡Esta es la forma correcta de preparar café! Necesitamos moler los granos de café hasta convertirlos en polvo. Luego, los echamos en la copa y vertemos agua hirviendo después. Mezclamos todo y podemos verterlo en la taza. Después de ponerlo en la taza, solo nos quedará agregar leche. Pero primero, batiremos todo hasta que esté espumoso. ¡Excelente! Vertemos y hacemos un hermoso dibujo en forma de corazón de canela. ¡Listo! ¡Nancy, pruébalo pronto! ¡Guau! ¡Cuánto café genial hay aquí! ¡Quiero probar este café con golosinas favoritas! ¡Guau! ¡Qué delicioso! Y aquí también hay KitKat. ¡Genial! ¡Me encanta! ¡Le doy un gran like! ¿Y a ustedes también les gusta este tipo de café? Y ahora es el momento de este café. ¡Qué lindo! ¡Hay un hermoso corazón aquí! ¡Probémoslo! ¡Qué asco! ¡No me gusta eso! Bueno, ¿y qué hay aquí? Esto lo hizo la abuela, seguro. ¡Ay, no! ¡No me gustó para nada! Bueno, ya decidí entonces que el ganador es mi hermano Alex. ¡Eres el mejor de todos! ¡Woohoo! ¡Finalmente gané! ¡Estoy tan feliz! Ya he dibujado un dibujo con un nuevo postre. ¡Quiero sushi! ¿Lo harán? No es tan difícil como parece. Empecemos a cocinar pronto porque tengo hambre. ¡Puf! Más fácil imposible. Necesitamos cocinar un poco de arroz para sushi. Yo también puedo hacer eso. Oye, ¿en serio van a hacer sushi con pescado? No. Nancy definitivamente no lo apreciará. Debemos hacer sushi dulce. Eso sí que realmente es delicioso. Vamos a intentar usar tiras de mermelada y crema batida. Son las mejores. Ahora agregamos una gelatina de mermelada como relleno. Y muchas gomitas de mermelada. Y ahora hay que enrollarlo todo. ¡Wow! Se ve realmente apetitoso. Pero no estaría más un poco de jarabe de chocolate. Lo vertemos encima y ahora todo es perfecto. ¿Qué les parece? ¡Horrible! Ojalá no hubiera visto eso. Bueno, mi arroz se ha cocido. Transferimos el arroz a una tabla especial y colocamos encima una hoja de alga nore. Abuela, ¿qué estás haciendo? No, simplemente estoy preocupada de que no te la cimes. Yo misma ya he cocido el arroz. Ay, abuela, eres incorregible. Ahora solo necesitamos agregar un poco de queso y un poco de pepino. Y lo enrollamos. Y eso es todo. También estoy a punto de enrollarlo todo. ¿Y cómo están ustedes? Queso y un poco de pepino también. Es fácil, ¿no? Menos mal que se decocina. Ahora hay que colocar los rollos en pequeños trozos. Los colocamos en un plato, un poco de wasabi y un poco de salsa de soja. ¡Perfecto! Estoy lista. Y seguro le encantará. Casi todo está listo para mí también. Solo necesito colocar el pescado. Ay, se ve horrible. Necesito pensar en algo más. ¡Claro! ¡Puedo hacer rollos en pepino! Solo necesito cortar el pepino y sacar el centro. ¡Perfecto! Ponemos mucho arroz dentro y listo. ¡Guau! ¡Cuántos rollos diferentes hay! ¡Quiero empezar con los dulces! ¡Son los más apetitosos! ¡Me encantan! ¡Saben increíblemente delicioso! ¿Y qué es esto? Abuela, esto no parecen rollos en lo absoluto. Ni siquiera quiero probarlos. ¿Y qué hay aquí? ¡Guau! ¡Es como sacado de una imagen! ¡Se ve genial! Debemos probarlos pronto. ¡Guau! ¡Me encantan! ¡Son deliciosos! ¿Qué rollos ganarán ahora? Bueno, es una elección difícil. Pero le doy la victoria al chef. ¡Oh, man! ¡Poff! Ni siquiera dudaba de que iba a ganar. ¡Jijiji!